¿Cómo están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que me acompañen. Hoy para hablar sobre un caso que ha generado muchas reacciones, que es delicado y que, bueno, pues hoy tenemos la fortuna, tendremos la fortuna de hablar directamente con la involucrada, con Nat Campos. Nat es una youtuber, es creadora de contenidos y publicó un video en sus redes sociales para denunciar que fue víctima de abuso, algo que ocurrió hace unos años y el responsable es otro youtuber conocido como Rix. En este video, mi historia de abuso, ella cuenta que salió una vez de fiesta con amigos, al regresar a su casa, Rix se ofreció a acompañarla a su departamento, ayudarla a subir. Ella no se sentía muy bien, había tomado y, bueno, pues él la acompañó. Y lo siguiente que recuerda es que Rix estaba haciéndole cosas. Mientras ella dormía, Nat no podía moverse, vaya, por alguna razón, ni sus brazos ni sus piernas tenían movilidad y no sabía lo que estaba pasando. Vino luego el reclamo a Rix, él respondió que, pues, también había bebido mucho. En fin, que hizo responsable al alcohol de lo que había ocurrido, aseguró que no lo había planeado. Y a partir de esto, pues, vinieron una serie de complicaciones para ella. Tuvo que aprender a sobrellevar este abuso, a superar señalamientos y críticas. Hubo muchos que la cuestionaron por haber tomado, incluso, pues, la indiferencia en el lugar de trabajo de ambos. Y, pues, yo quiero agradecer muchísimo a Nat Campos que esté hoy con nosotros. Yo sé, Nat, que luego de haber hecho este, pues, este anuncio, se generaron muchas reacciones. No has dado una sola entrevista y estás hoy aquí. Y lo primero que quiero es agradecerte muchísimo tu confianza. Gracias, de verdad. Hola, Paula. Muchas gracias a ti por el espacio. Yo creo que es importante que este tema se toque de una manera informativa. Porque creo que cuando hablamos de lo que me pasó a mí, no solo hablamos de mí. Hablamos de un montón de personas que pasan por exactamente lo que yo viví y casos muy similares. Hice un recuento breve de lo que ocurrió basándome en lo que tú misma decías en tu video. Pero si me faltó algo, vaya, que si hay algo que quieres agregar o corregir, por favor. No, creo que, bueno, si me extiendo el video que hice es como de 45 minutos. Es bastante... Cuenta bien mi historia y está en YouTube y mucha gente lo está comentando. Pero creo que lo importante también aquí de todo lo que está sucediendo es que siento que mi caso abrió la conversación. El hecho de que haya puesto la denuncia legal y la denuncia pública hizo que un montón de gente hablara como más abiertamente de lo que está sucediendo. Porque creo que justo en mi historia hay un montón de cosas que vemos de justificaciones, de excusas, de negación de muchas personas. O sea, como que independientemente de hablar de mí, de mi historia, creo que es algo que se da mucho en este tipo de casos. Y creo que es algo con lo que muchas personas se pudieron identificar. Sí, me parece que eso es muy positivo, ¿no? Tú tienes una gran influencia en muchas personas y justamente les has dado ese valor a mujeres, incluso hombres que estuvieron en esa misma situación de abuso. Se atreven a hablar y se atreven a denunciar y además incluso pues a sacarlo, ¿no? Porque muchas veces hay quien guarda el secreto y el secreto es doloroso. A partir de tu ejemplo les das ese poder y ese valor. Pero Nat, hay varias cosas que me gustaría hablar contigo. Te han cuestionado por el tiempo que te tardaste en hacer esta denuncia. Entiendo perfectamente el por qué toma tiempo recuperarse de algo así, acomodarlo. Es un proceso. Y además, hacerlo público, siendo una figura conocida, me parece que requiere de un valor enorme. Pero te pido que tú nos expliques por qué te tomó este tiempo, Nat. Bueno, primero, obviamente porque la persona con la que sucedió también fue una persona que yo conocía, que era amigo mío, que conocía a mi familia, que es una persona con la que tenía una relación laboral también. Es una persona que conozco desde hace muchos años y creo que cuando cuando sucedió también el escuchar también a la otra persona como que querer justificar esto. Tú mismo como la culpa de haberte puesto como que en un estado de riesgo los primeros comentarios que recibes, porque también si si bien la denuncia legal y pública la hice años años después, si hablé con con personas sobre este suceso. Cuando cuando pasó, hablé con personas dentro de mi grupo de trabajo cuando esto sucedió y los comentarios de rechazo en este tipo de cosas, las justificaciones que ponen para esto o incluso como que las lecciones que me intentaron dar en este momento acerca de cómo las mujeres de repente tenemos que reaccionar a este tipo de cosas. Pues me silenciaron un montón de tiempo y tuve que trabajarlo mucho en terapia y tuve que procesarlo mucho y tuve que conocer a distintas personas que me dieran distintas perspectivas para entender realmente la gravedad de todo lo que había pasado alrededor de todo esto. Y me da mucho gusto haber llegado hasta acá. O sea, creo que es una serie de sucesos que pasaron en mi vida que me no sé, me inspiraron a querer alzar la voz y lo digo en mi video, no específicamente por mi historia, no específicamente por lo que pasa en mi caso, sino porque realmente creo que esto es algo que con la que muchas personas se pueden identificar, hombres y mujeres. Pero creo que en mi caso específico, muchas mujeres que me han escrito que se identifican con el sentimiento, que se identifican con no querer hablar de esto, con sentirse culpables muchas veces, con querer justificarlo con otras personas y los comentarios negativos, con sentir el rechazo de personas a las que les cuentan. Entonces, pues nada, obviamente también en este tipo de cosas las denuncias tienen un tiempo, pasan o no pasan con un respectivo tiempo dependiendo de lo que haya pasado. Y creo que también si estás dentro de dentro de eso es importante, pero pero en un proceso muy personal de alguien que vivió algo así y que he escuchado muchas historias ahora de personas que han vivido algo así. Es muy difícil no solo aceptarlo, sino dejar de culparse y también recibir comentarios negativos al respecto. Eso, qué bueno que lo dices con esa claridad, que hoy tienes la serenidad para para denunciarte. Felicito por por haber sido tan valiente y qué bueno, porque me parece que he hablado con muchísimas mujeres y hombres víctimas de violencia sexual. Y claro, describen ese proceso como algo complejo, como algo que toma tiempo. Es un proceso personal. O sea, no te robaron la cartera y denuncias al día siguiente. Es algo que es íntimo, que duele y toma tiempo reconstruirse y atreverse. Y además está la revictimización. Denuncias y resulta que hay quien te juzga, quien te señala. Y por eso creo que es muy poderoso lo que estás haciendo, porque nos ayuda a todos a entender por qué les toma tanto tiempo a muchas personas víctimas de violencia sexual el denunciar. Y no juzgarlos, sino al contrario, entenderlo y vaya y hacerlo además con una gran compasión. Nat, te han señalado también porque fuiste de fiesta esa noche y tomaste. Sí, creo que justo esos son los tipos de comentarios que me frenaron mucho a querer hablar al principio, porque son de las primeras cosas que recibí al respecto. Como el justificar un poco, o sea, que para él es una justificación, pero para mí ya también es una culpa en este sentido. Como que no sé, creo que ahí hay un doble discurso con esta situación. O sea, yo lo mencioné muy claramente en mi video. Yo estaba saliendo de fiesta con mis amigos. El ponerme borracha no es dar consentimiento. Creo que son dos cosas completamente distintas. Y creo que también es parte de la cultura y de la sociedad en la que vivimos. Como, no sé, desde el hecho de que las mujeres de repente no paguen cover o que sí existe la costumbre como de comprarle tragos o shots a las mujeres. Como que se ve desde lo más básico de cómo está, como muy acostumbrado todo esto a, ah, si las mujeres toman va a ser más fácil. ¿Sabes? Como que ese tipo de cosas, desde ese tipo de comentarios se nota como que todo esto que viene alrededor. Pero no sé, como que lo he analizado mucho los últimos años también porque es algo de lo que me culpé un montón. Como de ponerme en ese, en ese, en esa posición de riesgo, como, como excederme en alcohol. Pero después de también hacer un reconocimiento como de, bueno, no escuchar ese tipo de comentarios y decir verdaderamente como, ok, eso, eso justifica esto. Eso, como no solo para mí, sino para todas las personas que toman. O sea, tomar no es dar consentimiento de algo y mucho menos es una, como que algo que hace culpable a alguien que sufrió algo. Es justo como que ponían mucho el ejemplo también de cuando atropellas a alguien borracho. Si el atropellado también estaba borracho tampoco es una justificación para, para haberlo matado. Me explico como que no sé, es, es ahí un, un, una cosa que creo que tiene que ver también mucho con, con, con el discurso de género que hay. ¿Sabes? Como que es, no sé, es difícil, pero creo que ese tipo de comentarios sin duda se están como que aventando al aire. Cuando, cuando no sé, las, las personas que han sufrido esto también hemos trabajado muchos años como que en terapia, en cosas como para pasar, como para dejar ir ese tipo de, de, de culpa sobre esta, esta situación. Que si bien no estoy diciendo que, que está bien excederse en alcohol, creo que tenemos que cuidarnos hacia, hacia cierto punto. Pero a las mujeres se nos enseña mucho como de, cuídate y no tomes porque te puede pasar algo. Pero realmente, ¿qué? O sea, los hombres nunca se les dice como de, oye, un hombre nunca sale de fiesta con sus amigos y se empeda pensando que, o sea, no toma pensando que le va a pasar algo con sus amigos. No tiene miedo de que sus amigos le vayan a hacer algo. ¿Por qué las mujeres tendríamos que tener miedo? Además, me parece que es, que es muy claro, ¿no? En un, en un intercambio sexual debe haber consenso de los involucrados. En el momento en el que dices no es no, pero incluso si no estás autorizado, o sea, si no hay consenso, si no dices sí, por la razón que sea, porque estabas dormida, porque estabas cansada, porque estabas borracha, pero tú no lo autorizaste y ocurrió. Eso es entonces un abuso. Así de claro, así de claro, por más, digamos, matices que quieran todos encontrar. Nat, es un tema complejo. Tú hablas, sí, de toda una cultura del machismo que está ahí, la normalización de la violencia y estamos aprendiendo, ¿no? Como sociedad hay muchas cosas que todavía nos falta por entender y por incorporar y por cambiar. Y hay quienes en una primera aproximación a tu caso se expresaron de una manera y luego, pues, se disculparon. Me parece que además, pues sí, con... Vaya, son disculpas genuinas. ¿Cómo lo tomas? Bueno, realmente yo creo que no me lo tomé tan personal como mucha gente cree, pero sí me pareció un discurso tal vez, sobre todo de medios de comunicación o personas que están en el ojo público, bastante irresponsable, porque siento que no poner esto en el punto en el que no es solo mi caso, no es de si yo hice o no hice, si me crees o no me crees, o en general estamos hablando de violencia, de abusos, estamos hablando de cosas que sufren un montón de personas y que cuando estás dando este discurso no te estás fijando a cuántas personas le estás hablando, no te estás fijando a cuántas personas puedes estar silenciando con tus comentarios de una poca comprensión del tema y por eso creo que se tienen que tomar con la delicadeza y se tienen que hablar con la complejidad que traen y con el problema social que son, porque no es solo, a ver, vamos a platicar qué pasó con esta chica, siento que es también lo que va alrededor de esto, como por qué, por qué está abriendo la conversión que está abriendo y como por qué está generando las opiniones que está generando. Pues quiero nuevamente reconocer que hayas tenido la fuerza y el valor de hacer esta denuncia y que con ello le estés dando también fuerza y valor a muchísimas personas para atreverse a denunciar y que esos casos no se queden en la oscuridad y los guardemos ahí en secreto, porque simplemente eso es permitir que sigan ocurriendo cuando no debe ser. Gracias otra vez por tu confianza, Nat. Gracias, Paula. De verdad, te abrazo desde aquí, te abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Es Nat Campos y bueno, pues esto que, insisto, ha captado la atención de muchísimos en redes sociales y que, bueno, pues está en este punto en el que, luego de lo ocurrido, la vuelven a atacar y la vuelven a señalar y nos juzgan, sí, de manera distinta a las mujeres y ya no debe ser así.